A58 A58 Bueno, a dónde están estos A ver Esperen, esperen Esperen, esperen Me voy a bajar A58 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 A59 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 Otro de Matías Se saca los pedales, se saca los pedales a un kilómetro Wow, tío A un kilómetro se saca los pedales Pasa, pasa Pasa, pasa A ti, que me vas a caer cargado ahorita Espera, espera